Bueno, vamos a continuar, 3, 2, 1, grabando. Bueno, pues para terminar el repaso a los sistemas domóticos cableados, los sistemas domóticos en bus, vamos a ver un poquito sobre Longworks y una variante de Longworks que se llama Simon Vita. Muchas veces tengo la sensación de que, bueno, pues enseño un océano de conocimientos de 5 centímetros de profundidad. Muchas veces los alumnos me dijeron, ¿no sería mejor profundizar en algún sistema y no tocarlos un poco todos? Pues bueno, algo de razón hay. Pero bueno, esto de Longworks y esto del Simon Vita, pues tienen 3 o 4 cosas muy didácticas y muy interesantes que creo que realmente merecen la pena. Y si no merecen la pena, pues me lo decís y alumnos de futuros cursos os lo agradecerán. Así que decírmelo con total sinceridad. Bueno, como ya he comentado en algunas ocasiones, el sistema Longworks es un poco el estándar americano equivalente al sistema KNX europeo. Y vamos a ver un poco las diferencias. El sistema Longworks significa Local Operating Network. Es un estándar igual que el KNX y es un sistema multifabricante. Muchos fabricantes en el mundo. De hecho, los grandes fabricantes como ABBB, Snyder, Siemens, tienen la mayoría de sus productos en los dos sabores. Te los venden en sabor KNX y en sabor Longworks sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues tiene una gran penetración a nivel mundial en viviendas, en automatización de edificios, en control industrial, transporte y otros. Y bueno, pues tiene dos o tres peculiaridades. La mayor peculiaridad para mí es que el protocolo que hablan, el Longtalk, además de que permite distancias más grandes que el KNX y permite topologías diferentes y permite cerrar el anillo. Es el único gran sistema que permite topología en anillo. Bueno, pues tiene una cosa muy muy especial y es que todos y cada uno de los dispositivos Longworks cuando salen de fábrica salen con un chip que llaman el Neuron Chip que tiene un identificador único. Y eso significa que no hace falta direccionar los módulos. Vienen direccionados de casa. Así que aquí ni botoncillo de programación, ni aislar, ni nada de nada. Llegan a la instalación y los tiras. De hecho, lo que me cuentan, que vienen directamente con un código de barras que lo leen con pistola. Directamente en grandes instalaciones con cientos de dispositivos, los leen con pistola y ya tienen los nodos en el ordenador. Más que conectarlos al bus, el bus va a dos hilos con polaridad y ya está. Es un poco la gran fortaleza del Longworks frente a KNX. Y luego, a nivel de capa de aplicación, tiene una cosa que se llaman variables de red, que son las que se unen, las que permiten hacer la programación. Como os decía, el sistema tiene el Neuron Chip y es un identificador único de red de 48 bits. El Neuron Chip es un identificador único de red de 48 bits. Con 48 bits tienen más que de sobra para direccionar el ID de cada uno de los módulos. Realmente yo solo lo he programado un par de veces, aunque estuve en Madrid en ISDE hice los cursos y lo único que hace en un momento dado, cuando se consigna el módulo, es que le cambia la dirección larga por dirección corta. Para tener unos números identificables del 1 al... Unos números... Pero en cualquier momento le puedes dar al botón y volver a direccionarlos. No hay ningún problema. Pero no hay que pulsar el botoncillo. ¿Vale? Y ahí tenéis las distancias. Permiten en topología libre hasta 500 metros y en topología pura de bus y con buen cable hasta 2700 metros. Y la velocidad de transmisión hasta 78 kilobits por segundo. ¿Eh? ¿Os acordáis que, por ejemplo, con Zenio, pues reprogramar una pantalla o un módulo de Zenio, volcarle, puede llevar 20-25 minutos los 9600 kilobits por segundo. Aquí es muy rápido, ¿eh? Son 78.000. No llega a ser 10 veces más rápido, pero es más rápido. ¿Vale? Entonces, pues bueno, da bastante juego. Y luego, pues tiene bastantes instalaciones en todo el mundo. Ahí veis algunos de los edificios de referencia. Pues Ener, en Italia, Contadores, el Corte de la Défense, que es el arco este cuadrado que hay ahí en París. El helicóptero Apache, McDonald's, el Aeropuerto Internacional San José de Puerto Rico, el Museo del Louvre, está hecho con Long Quarks. Hay un montón de posibilidades, ¿vale? El Long Quarks también permite hacerlo por fibra, por cable, por par trenzado, por coaxial, por vía radio, pero de nuevo, le pasa mismo que el KNX, prácticamente solo se hace por par trenzado. Y permite una topología libre, ¿eh? Permite topología en anillo, en estrella o en bus libre. Si queréis, ahora lo pinto en la pizarra. Y luego, pues los diferentes nodos se pueden agrupar o por dominios o por subredes o por grupos, lo cual da bastante juego. Bueno, ahí veis un poco los números, tampoco os quiero aburrir. Y bueno, pues ahí, por supuesto, enrutadores, bridge y repetidores. Estos señores de ISDE, que es una empresa del sur de Madrid, de Villaverde, de hecho el dueño fue profesor mío en el máster de domótica, es la única empresa española que yo conozco que fabrican dispositivos Long Quarks. Y fabricaron una centralita que la llamaban SICOP, que bueno, pues está bastante bien pensada. Es un poco, pues igual que la KCTR, le puedes poner sensores y actuadores por un lado, de propósito general, y por otro lado, pues lo puedes conectar al bus, ¿vale? Entonces, pues tienes todo tipo de sensores y tienes todo tipo de actuadores que conectar al sistema. ¿Vale? Entonces me diréis, bueno, Chemi, entonces, ¿cuál es el punto débil de Long frente a KNX? ¿Por qué no acaba de explotar? Bueno, hay un par de cosas de Long Quarks que no me acaban de convencer. A nivel de interfaces, a nivel de acabados, el KNX gana, ¿vale? El KNX tiene acabados mucho más bonitos y ya os dije que en muchos edificios la pasarela que más se pone es la DALI, KNX, KNX, DALI. ¿Por qué? Porque el KNX se ha convertido en un estándar. Estas botoneras de KNX con ocho botones, cuatro a cada lado, en muchísimos edificios, en muchísimos hoteles se ha convertido en un estándar. Las cadenas hoteleras, los clientes fidelizados, es lo que piden y luego tienen también cosas en cristal, cosas... El interfaz en Long Quarks, bueno, supongo que hay cosas súper chulas, pero no me he acabado de convencer. Y el otro punto que tiene es a la hora de programarlo. Mientras que en el KNX teníamos el ETS5, aquí no hay un ETS5. Hay varios programas con los que se puede programar el Long Quarks. Y particularmente, cuando yo hice el curso en la época, se programaba con uno que se llama Visio, el Microsoft Visio. ¿Alguien ha tocado alguna vez el Microsoft Visio? Cuando yo con Microsoft quiero hacer una carta, ¿qué utilizo? El Word. Cuando quiero hacer una hoja de cálculo, el Excel. Cuando quiero hacer una presentación, pues cuando quiero hacer un esquema de red o un organigrama o un flujo o algo así, el programa de Microsoft para hacer esas cosas se llama Visio. Es un programa donde pones cajitas, flechas y las unes, básicamente. Sirve muy bien para hacer una organigrama de una empresa o para hacer... Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la multinacional y teníamos una red de más de 3.000 puestos. Todo esto que yo pinto ahí en la pizarra, que siempre que pinto una red parece que pinto un tubo y tal. Lo pintábamos todo con Visio. Porque Visio tiene una cosa como... Bueno, lo llamaban en la época los stencils. Bueno, una especie de extensiones que tú las cargas y cargabas las extensiones de Cisco. Y te salían todos los aparatos de Cisco y los podías pintar en la red. Bueno, pues cargabas los stencils de Longworks y te salían ahí todos los aparatos. Con esto que os he denominado variables de red, las unías y así se programa. Entonces, digamos que no hay una homogeneización única a nivel mundial con esto del Longworks. Y quizá esto hace que no acabe de, no sé, de explotar mucho. Y de hecho, yo en los cursos nunca lo enseñé. Lo que he enseñado es una variante del Longworks que utilizó la empresa Simón. La empresa española Simón. ¿Conocéis la empresa Simón? Catalanes de mecanismos, material eléctrico de toda la vida. La empresa tiene más de 100 años. Lo que hicieron es que agarraron el Longworks e hicieron una versión simplificada y adaptada. Y lo llamaron Simón Vita. Y hicieron toda una plataforma de programación, mantenimiento, direccionamiento, proyectos, etc. Muy, muy simplificada y que funcionaba muy bien. Y eso sí que alguna vez me dejaron los maletines del Simón Vita. Y bueno, pues fácil de programar, fácil de unir. Y de hecho, unimos los maletines. Y es lo que os voy a enseñar ahora después porque la documentación que hicieron fue tan fantástica. Tiene cosas tan estupendas que merece la pena enseñarlo. Entonces, el Longworks en sí, yo hice el curso en ISDE pero nunca lo llegué a programar. Entonces, si comparo el KNX contra el Longworks, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues el Longworks es más rápido y permite una topología más flexible. Pero, por diferentes razones aquí en Europa, pues el KNX no ha sido dominado por el Longworks. Y lo que sí que ha pasado en los últimos años es que el Longworks ha sido muy fagocitado por el BACnet. El BACnet, os recuerdo, que es la Asociación Americana de Climatización. Con BACnet se gestiona el clima y en el clima es donde está la pasta, donde se gasta más dinero en enfriar o calentar. Sobre todo los americanos que ponen en invierno calientan aquello que da miedo y en verano no. Si alguno ha estado en Estados Unidos, te pelas de cara en la calle, te metes en un centro comercial y lo ponen a 19 grados. Están locos. Pues, entonces todo el sistema de control Longworks está quedando un poco escondido detrás del BACnet o está siendo fagocitado por el BACnet. ¿Vale? Bueno, pues la empresa española esta que fabrica dispositivos se llama IS de Ingeniería. Ahí podéis ver la página web. Y, bueno, pues precisamente hoy les han dado un premio. Bueno, precisamente aquí dicen que les han dado un premio a IS de Serum Organiza Enunciarles que ha sido ganador por quinta vez del premio al mejor proyecto del año concedido por la Asociación Internacional Longmark. Y, bueno, lo que me ha gustado, además del premio, bueno, el premio tiene cierta lógica porque, bueno, como son un poco en España los que llevan la Asociación Longmark y tal, pero lo que ha estado muy bien es ver los proyectos, los cinco proyectos con los que han sido premiados a lo largo de los años. Entonces, aquí lo tenéis. El Hotel Royal Highway Corales, control de accesos de las habitaciones y zonas comunes, iluminación, climatización, consumos. Doscientas treinta y cinco habitaciones con más de mil quinientos controladores Longworks. Está en Tenerife. Y aquí puedes descargarte el caso de estudio de este proyecto. ¿El qué? ¿El clase de estudio? Vale. Los voy a guardar y los subimos al estudio, al Classroom. Universidad de Alcalá pone aquí control de iluminación, control de incendios, medión de consumo de energía y control de climatización. Lazado Cárdenas en México. ¿Qué más? Residenciar altos del hipódromo, automatización residencial nivel 3, 48 viviendas de lujo. Esto parece que está en Madrid. ¿Qué más? Pues mirad, aquí se ve bastante bien en el dibujo. ¿Ves? Tienen un backbone con el que unen todas las casas de toda la urbanización. Y aquí en la caseta, esto, en la caseta han puesto el HMI. El HMI es la abreviatoria de Human Machine Interface. Entonces, aquí estas organizaciones de lujo suele ser habitual esto, de que suele tener servicio de seguridad 24 horas. Y desde ahí tiene todas las alarmas y probablemente les pueden mover las persianas, abrir puertas y todo lo que haga falta. Esto es bastante habitual. De hecho, yo cuando hice el máster nos llevaron a ver una urbanización que estaban haciendo. Era un edificio en vertical y uno que estaba terminado desde la garita el vigilante pudo demostrarnos cosas. Entonces, esto es bastante guay. A ver qué más tiene. Puerto San Lázaro, Cárdenas, control de iluminación, control de incendio, medión de consumo, control de distribución del clima. ¿Qué más? Pues no lo sé. Y luego, automización residencial nivel 2. 104 viviendas dentro de la organización Marbella, México. Bueno, entonces, continúo. Como decía, Simón Vita, de la empresa Simón, una variante de Longworks. Y si vemos el detalle de sus equipos, vemos el módulo fuente de alimentación nos da 24 voltios en continua y hasta 100 vatios. Los módulos de entradas tienen hasta 8 entradas. Y los módulos de salidas tienen hasta 6 salidas. Capacidad de corte, 8 amperios o 6 amperios, la 5 y la 6. Cosas que me resultan curiosas e interesantes, que estos módulos, el de entradas, tiene una lucecita verde para indicarte si la entrada está activada. Y los de salidas tienen una lucecita verde para indicarte si la salida está activada o unos pulsadorcitos para forzarlos si quieres. Y incluso mecánicamente puedes dejarlos forzados o enclavados, que llamamos, enclavados y no depender de la domótica. Bueno, por supuesto, tienen módulos de dimmer. No me voy a parar demasiado, pero igual que los que habéis conocido, el módulo de limmer, le llega el bus, le llega la alimentación a 24 voltios para que pueda vivir. Y aquí, pues le metes fase y neutro y le sacas fase y neutro y la fase regulada. Hay módulo de dimmer universal, módulo de limmer especial para regulación de transformadores electromagnéticos e incandescencia. Y los hay especiales, que es este, me parece, para halógenas, con transformadores electrónicos. Bueno, en la época y los módulos universales. Bueno, además de eso, bueno, y no hay un módulo dos entradas o salidas. Bueno, sí, está este módulo de superficie, dos entradas, dos salidas. A este módulo dos entradas y dos salidas le llega el bus, le llegan los 24 voltios y, bueno, le puedo poner dos cargas. Que las puedo manejar bien por dos interruptores externos o bien por los dos botones que tienen, que tienen hasta su propio LED. No está mal. No está mal el módulo este. Bueno, además, bueno, te vendían, pues, unas pantallas de estas LCD, un poco así, pero bueno, tenían termostato y diferentes cosas. Las alimentabas con el bus y las alimentabas con fase y neutro. Bueno, un módulo de visualización con sus diferentes cosas. O también te vendían, por ejemplo, esta botonera. Seis botones. Sería el equivalente al methane. Pues, lo puedes configurar. Mirad, y este módulo es bastante interesante. Es lo que os decía, este es el adaptador de impedancias. Este le pones el bus y en topología libre, aquí tenían un botoncito donde tú ajustabas la impedancia. Desde la impedancia para topología libre a la impedancia para topología en bus puro. Entonces, bueno, pues aquí tenéis alguna serie de ejemplos de cómo es una instalación con este sistema. Pues, nada que os debería de sorprender después de lo que hemos hecho con KNX y después de lo que hemos hecho con busing. Bien, pues aquí fase, neutro y tierra. Aquí los 24 voltios que alimentan a todos los módulos. Y aquí el bus Longworks que va cosiendo a los diferentes dispositivos. Con su adaptador de impedancia en cada extremo. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues, tenemos una pantalla LCD para carril DIN, por ejemplo. Un módulo DIMMER. Un módulo de salidas. Un módulo de entradas. Y, bueno, incluso aquí se pueden poner unos módulos. No los he explicado todos. Bueno, no los he explicado todos, pero un módulo receptor de infrarrojos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría hacer con este sistema una alarma? Pues, aquí podríais ver cómo se podría programar una alarma. En el módulo de entradas le pongo los detectores de movimiento. Y un botón o un llavín o algo de armado y desarmado de la alarma. Y en el módulo de salida le puedo poner unos indicadores de aviso de estado de armado, estado de desarmado y estado de disparo de alarma. Así de sencillo. ¿Vale? Y esto se programa. Y recuerdo que con el Simón Vita era relativamente fácil de programar. Por ejemplo, con el dos entradas o salidas se puede hacer perfectamente una persiana. Si recordáis, pues aquí el dos entradas o salidas lo alimento con el bus, lo alimento a 24 voltios. En las salidas, pues puedo poner el común. Y bueno, esta documentación está al revés. El común sería el neutro. Y la fase sería el subir-bajar de la persiana. Entonces, con esto, pues de nuevo, ¿qué locura, Chemi? Pues sí. Cuando yo lo he visto la primera vez me parecía un poco de locura. Pero bueno, tampoco está tan mal. Luego lo vamos a ver con ejemplos prácticos. En el módulo de entradas le pongo el pulsador subir de la persiana, ocupando la entrada 1 y la entrada 2. Y aquí en la salida 1 y en la salida 2 le puedo poner perfectamente el motor de la persiana. El neutro va directo y aquí, pues en una salida el subir y en una salida el bajar. Y en el común le meto la fase. Así se pueden hacer, por ejemplo, unas persianas con este sistema. O, por ejemplo, puedo hacer aquí un esquema de climatización. Aquí podríais tener, por ejemplo, en el módulo de entradas un interruptor activo y desactivo en la climatización. En otra entrada, activo o desactivo en modo invierno-verano. Aquí, pues una sonda o un termostato que me pide la demanda de frío o la demanda de calor. Y aquí, en el módulo de salidas, pues puedo tener el indicador del estador de las electroválvulas, el indicador de cómo está la activación de la bomba y aquí la electroválvula. Y todo esto se programaría. Bueno, pues esta es un poco la presentación del sistema Simon Vita. Bueno, pues como os dije, esta gente de Simon decidió sacar al mercado un producto, el Simon Vita, que era una variante propietaria que ellos hicieron del Longworks. Hicieron un grandísimo esfuerzo de documentación y de formación. Entonces, aquí tengo una presentación donde explica cómo hacer una instalación con Simon Vita, que me da pie a lo que voy a explicar mañana, de manera general, de cómo hacer una instalación domótica. Pero aquí ya hay conceptos muy interesantes. Por ejemplo, la primera transparencia explica. Cuando tú haces un control de una iluminación con una conmutada, cruce conmutada, pues este es el esquema que tienes que tener en cuenta. Lo he pintado en este curso una vez o dos, creo, ¿no? Y todavía lo pintaremos alguna vez más. Espero que a estas alturas esto más o menos lo tengáis claro. En una instalación domótica como este, tú tienes que gastar con pulsadores o interruptores, módulos de entradas y por el bus le dar la señal al módulo de salida y enciendes la luz. ¿Lo entendéis esto? ¿La diferencia? Bueno, a estas alturas entiendo que sí. En una instalación convencional va por la red eléctrica, aquí no. Aquí va por la red domótica a través del bus y gastamos módulos de entradas y módulos de salidas. Entonces, lo normal es que en una vivienda, dado el cuadro eléctrico, tendríamos el PIA para domótica. Y esto ya me da pie a explicar un poco. Lo explicaré de nuevo mañana. Los diferentes elementos que tenemos en un cuadro eléctrico, aunque tenga una instalación domótica. El primero que tenemos es el ICP. ¿Alguien sabe la abreviatura de ICP? ¿Qué significa? Interruptor constantemente puenteable. Bueno, no. Interruptor de control de potencia. Es el que solía saltar si consumías más potencia. Hoy por hoy ya no se pone porque están los contadores inteligentes que son capaces de cortar si te pasas la potencia. Bueno, luego está el interruptor general. El protector contra sobretensiones. Este es más difícil de ver. Y luego el diferencial. Como os he contado un par de veces y como os ha contado Ángel, el interruptor general lo que mira sobre todo son cortocircuitos. Que hay un pico de consumo corta. Y el diferencial lo que mida es que lo que entra vuelve. Y que no haya una diferencia de más de 30 miliamperios y que esté pasando por el cuerpo de un humano. Y luego, bueno, los requisitos mínimos que tiene un cuadro eléctrico son los PIA. ¿Alguien recuerda? Lo dije el otro día. ¿Qué significa PIA? ¿No lo recordáis? Gracias Ángel, gracias. Una mochila. Bueno, para iluminación, el PIA se pone de 10 amperios. Y el cable que se pone es de 1,5. ¿Recordáis? Para los enchufes, el PIA que se pone es de 16 amperios. Y el cable de 2,5. ¿Recordáis cuánto es la máxima potencia que os dije que podía soportar un enchufe tipo suco? 16 amperios. Por eso, los PIA son de 16 amperios. Para que un solo enchufe se tragara toda la potencia. Si entre varios suman más de 16, este salta. Y no lo permite porque se quema el PIA. Sin embargo, para la cocina y el horno tenemos un PIA de 25 amperios. ¿Recordáis que os dije que el enchufe que ponemos para la cocina y el horno no es un suco normal y corriente? Ponemos un enchufe normal, uno de tres pletinas, que en el argot se llama cara de gato. El cara de gato. Bueno, luego para el lavavajillas y para el termo tenemos uno de 20. Aquí para húmedos uno de 16. Y aquí pone, para el simón Vita, uno de 10 amperios para toda la instalación de domótica. Esto está muy bien. Entonces, a partir de este PIA en el cuadro eléctrico de 10 amperios, pondríamos fase y neutro y tierra para la fuente de alimentación. De la misma manera que, por ejemplo, lo habéis hecho con Ingenium. La única variante aquí es que la fuente de alimentación tiene 24 voltios y alimenta todos los módulos de la instalación. Y luego el bus domótico que cose todos los nodos. Entonces, ¿qué podéis encontraros? Podéis encontraros una arquitectura centralizada donde todos los dispositivos de entrada y salida están por carril DIN en el cuadro eléctrico. ¿Aquí qué es la recomendación máxima? Pues etiquetar todo. Para etiquetar todas las entradas y las salidas y que no os volváis locos, existen unos numeritos que se ponen como anillitos en los cables. Si se pueden numerar o nombrar con colores. ¿Tú los pusiste estos alguna vez, Ángel? Se ponen, es muy habitual. Y aquí, fijaros, es muy fácil, si está todo bien documentado, es muy fácil hacer mantenimiento. Porque tú vienes aquí y las entradas, ves si están activadas porque se enciendan las lucecitas y las salidas las puedes forzar tú con los pulsadores. Si tienes una arquitectura semidistribuida o distribuida, pues vas a tener que llevar el bus a las pantallas o a las botoneras. Y aquí hay otra idea que me gustó mucho, que fue la primera vez que la vi en los manuales de Simón Vita y por eso les doy el crédito y el honor de dárosla. ¿Cómo pongo las cosas en los cuadros eléctricos? ¿Cómo pongo las cosas en los cuadros eléctricos? Os prometo que he visto cuadros eléctricos que realmente tenían ya un humillo marrón del calor que salía para arriba. Chamusquina. Entonces, por favor, tatuároslo a fuego y si hay una sola idea que se os queda hoy en la cabeza, que sea esta. Ha dicho el tito Chemi que el calor siempre arriba. Cuando hagáis una instalación domótica, sobre todo si la hacéis centralizada... Y si va en el cuadro eléctrico, las cosas que calientan tienen que ir arriba. No las tenéis que poner abajo porque si no, hacia arriba van a ir calentando. Esto es de sentido común. ¿Cuáles son las cosas que más se calientan? Siempre lo que más se calienta son los PIA y los diferenciales, las fuentes de alimentación y los módulos de dimmer y los módulos de salidas. Y luego los interfaces de usuario, las pantallas y los módulos de entradas se ponen abajo. Porque los módulos de entrada al final es un contacto libre de potencial. Eso no se calienta, no tiene carga, no tiene nada. Siempre quedaros con esta idea, el calor arriba. Siempre el calor arriba. ¿Qué es lo que más se calienta? Pues arriba, las fuentes de alimentación, los diferenciales, los magnetotérmicos, los dimmers. ¿Qué es lo que hay que poner en la parte central? Los módulos de salida. ¿Y qué es lo que hay que poner en la parte inferior? Los módulos de entradas. Y si hay visualizaciones que van en carril, que a veces se ponen, pues las visualizaciones. Ángel, ¿tú mantienes esta norma o es nueva para ti? Ah, sí. ¿Qué alumno te han aplicado? Dos mochilas. Bueno, ¿cómo se hace una instalación Long Walls y su variante Simón Vita? Las distancias y la topología. Bueno, pues este sistema es estupendo en el sentido que permite una topología libre. ¿Podemos hacer una topología en bus puro? Podemos. Donde el bus empieza en un sitio y acaba en otro. ¿Podemos hacer ramales y árboles? Podemos. Y sobre todo, ¿podemos hacer el anillo? Podemos hacer el anillo. Es el único sistema en bus que yo conozco que permite cerrar el anillo. Entonces, en función de la sección del cable y la topología, podemos llegar hasta 2.700 metros. Pero fijaros el detalle. Para llegar a los 2.700 metros, tengo que hacer una topología en bus puro y tengo que poner un cable de bus de 1,3 milímetros. Esto es casi un cable de 1,5. Imaginad, es un cable de par trenzado gordo, gordo, gordo. Gordo, gordo, gordo para lo que estamos acostumbrados. Claro, por las pérdidas. Acordaros, el bus que estábamos poniendo en busing era de 0,22. Era un cablecito de nada. Aquí te está diciendo un cable de 1,3. Es casi como el cable de 1,5 de la bombilla. En par trenzado. Es un cable gordo, gordo, gordo. Es un cable como este, que vale una pasta. El cable de 1,3. Trenzado, apantallado y bendecido. Pero bueno, con cable de par trenzado de 0,5, todavía en bus hago 900 metros. No está nada, nada mal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí están las indicaciones de qué topología usar y qué cable usar. Ahí lo puedes meter. Mira, hice hace ya tres años, pero hice un piso en Gijón, un piso viejo en Reforma, que tenía un... Estaba la instalación antigua hecha con cable eléctrico rígido y unos tubitos de nada. Y tuve que hacer una conutada que me tuve que tirar casi de la oreja para hacerla. Y al final lo hice con hilo de 0,5. Se lo dije. Dije, mira, esto no está en norma, no está en nada. Pero, en fin. Bueno, historias de Abuelo Cebolleta. De nuevo, igual que os conté con busing, igual que os cuento con KNX. Siempre, siempre, siempre hay que separar potencia y baja tensión por tubos diferentes. Porque si lo meto por los mismos tubos, aquí en las entradas puedo tener corrientes parásitas que me activan las entradas. Repito, esta presentación de la formación de Simón Vita, pues vale que el Simón Vita, yo no sé si ya lo tienen discontinuado del todo, ya no lo sé. Pero tiene información que a mí en su día me resultó valiosísima para aprender cómo hacer una instalación domótica, como ejemplos. Y son cosas que os enseñaré de nuevo mañana. Y muchísimas transparencias en mi presentación de cómo hacer una instalación domótica están recicladas. Bueno, aquí te vuelvo a decir que separes potencia y baja tensión. Te dice que etiquetes las entradas. Hay muchas formas de etiquetar las entradas. La más elegante, a mí me lo parece, pues son estos anillitos que se ponen en los cables. Y, por supuesto, en los cuadros es recomendable poner las punteras en los cables. ¿Eh, Ángel? ¿Tú pones punteras en los cuadros? Siempre, ¿no? Y las anillitas estas, nada, se compran en cajas y compras las cajas por colores, por números y por letras. Y puedes etiquetarlo perfectamente. Etiquetar las entradas y etiquetar las salidas. Aquí veis perfectamente bien, todo está con punteras y muy bien hecho. ¿Vale? Y luego, pues nada, se pueden comprobar los módulos, las fuentes de alimentación que tienen sus LED correctos y los módulos, pues estos en particular, pues que tienen sus LED de que están programados y se pueden probar las entradas y las salidas. Se pueden forzar las entradas pulsando el botoncillo o con el relé de enclavamiento este, con la pestaña de enclavamiento. Y bueno, pues se pueden comprobar el estado de las salidas con las lucecitas verdes, lo cual está bastante bien. Bueno, ya lo visteis que, por ejemplo, aquí los módulos de Ingenium no lo tenían, pero los módulos de Zenio sí que tenían estas lucecitas y estos pulsadores. Los módulos en general de Schneider Electric suelen tener. Bueno, pues tengo aquí una presentación de instalaciones, de algunas instalaciones hechas con Simón Vita y bueno, pues vais a ver qué interesante. Por ejemplo, por ejemplo, vivienda unifamiliar, pone vivienda en Canovellas, vivienda de cuatro personas, familia de cuatro personas, dos plantas y parking, 500 metros construidos, más de 100 puntos de iluminación, 6 zonas de clima, 25 persianas, riesgo y acceso al parking. Y fue sobre una obra nueva, ¿vale? Y aquí, pues te pone un poco todas las necesidades de seguridad, sondas de agua, sondas de agua, todas las funciones de confort, todas las funciones de ahorro. Bueno, pues esto lo hicieron, lo diseñaron con el software y con la programación que ellos tenían, el Simón Proyecta. Y bueno, pues es bastante interesante ver cómo se ha realizado la instalación. Ahí veis dónde pusieron el cuadro eléctrico, aquí, pues un poco la entrada desde el garaje, parece, en la planta baja. El cuadro domótico, no el cuadro eléctrico, el cuadro domótico, perdón, el cuadro domótico. Bueno, pues aquí han empleado 36 módulos de salidas, recordad, 36 por 8, 28 módulos de entrada, 28 por 6 entradas, 3 módulos de memoria, que también aquí hay módulos de memoria alitmético-lógico, 4 fuentes de alimentación, 3 módulos de infrarrojos, un terminador de red y un módulo repetidor. No está nada, nada mal, ¿vale? Más interesante todavía, pues este hotel existe de verdad, lo podéis buscar en Google, Hotel Estrella Polaris, está en Benidorm, en la playa sur, ¿vale? Es un complejo de 3 edificios con 190 habitaciones, con control de iluminación de las habitaciones, control de las tomas de corriente del minivar en la televisión, control del aire acondicionado y seguridad. Tiene un pulsador de control de caída en el baño y el dormitorio, ¿vale? Fijaros que luego, además de los 3 edificios, tiene control de iluminación por planta y controles centralizados por planta y desde recepción. Cada planta con una pantalla táctil y con un PC. ¿Perdón? El control de caídas es que, que yo sepa, sí, que yo sepa en la península no es obligatorio, pero en Canarias es obligatorio, o por ejemplo aquí en el IKEA, yo lo he visto, este es un hilo que se pone alrededor y un tirador de que si te caes en el baño, puedas echar mano, pegar un tirón y avisar de que te has tenido una caída. Es eso, ¿vale? No es, no es automático. Entonces, mira, el hotel. El hotel estrella polaris este, bueno, además controlaba los pasillos, controlaba por planta, controla, 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 y aquí tenéis, pues que han puesto unos cuantos módulos. Aquí tenéis el PC con el control por software, con la toma de Ethernet, y aquí el busco siendo los edificios, el edificio central, las ocho plantas, todas las habitaciones, luego el edificio derecha y el edificio izquierda. No está nada mal, ¿vale? Entonces, pues con un sistema como este te puedes plantear, pues hacer un pedazo de hotel como este, y pues hablamos de 400 módulos de entradas, 400 módulos de salidas, 17 pantallas TFT, 55 fuentes de alimentación y repetidores y switch y una visualización. No está nada mal. Y bueno, oh sorpresa, pues con Simón Vita hicieron un campo de fútbol que está más cerca de lo que parece, el de la Unión Popular del Angreo. De hecho, esto es muy divertido, pero que una vez hice esta presentación y un chico de la clase levantó la mano y dijo yo hice esa instalación como electricista. O sea que, que muy bien, ¿no? Entonces, pues nada, aquí hicieron con la pantalla táctil esta, a esta sí que me acuerdo que valía mil y pico euros, pues hicieron todo el control del sistema de focos y control de acceso a limpieza, hay una serie de historias, aquí veis el cuadro, dos fuentes de alimentación, cinco módulos de entrada, ocho módulos de salida, un módulo de memoria, un módulo de visualización de carril DIN, una pantalla táctil Simón Vita, que es esta que hay aquí, un módulo terminado de red y un módulo DIMER. No está nada mal, pues si alguna vez vais al campo del langreo, sabéis perfectamente dónde está, ¿verdad? Si habéis ido a la felguera, pues que sepáis que está hecho con... Se gastaron el presupuesto. Bueno, pues como venía diciendo, esta gente de Simón con este sistema hicieron un trabajo muy chulo de documentación, formación e incluso de planificación. Entonces, en este curso, bueno, no sé si os habéis dado un poco cuenta, esa aposta, os he intentado enseñar a conectar los aparatos, a programarlos y a configurarlos, pero en realidad no hemos hecho el camino inverso, el camino de ingeniería, de decir, vamos a recoger los requisitos de una casa, de una vivienda, tantas luces, tantas persianas, tantas electroválvulas, el riego, no sé qué, y a partir de ahí con los deditos de la mano vamos a ver qué módulos nos hacen falta para luego conectarlos y luego programarlos. Bueno, pues por lo menos, esto es un certificado de nivel 3, por lo menos quería hacer un ejercicio de planificación. Entonces voy a contaros aquí un poco algunas directrices de planificación que dan los de Simón Vita y vamos a plantear un ejercicio de planificación de cómo con los deditos de la mano cuántos módulos os harían falta de esos que he puesto ahí en la pizarra, por eso los he puesto de recuerdo para entradas los tengo de A8, para salidas los tengo de A6 y dos entradas, dos salidas. Tampoco hay que hacer una integral triple de volumen, simplemente hay que saber cuántas entradas necesito, cuántas salidas y dividir entre 6 o entre 8 y coger el entero superior, porque no puedo poner medio módulo, es así de sencillo, pero bueno, por lo menos hay que hacerlo una vez. Entonces, ¿cómo se calculan las entradas y salidas, los módulos, las fuentes de alimentación y los cuadros? Por eso está bastante bien trabajado. Entonces, en primer lugar, ¿cómo hago planificación? Me siento con el cliente y selecciono qué sistemas e instalaciones vamos a automatizar. Iluminaciones, persianas, todos, simulaciones de presencia, alarmas técnicas y cómo vamos a controlarlos y desde cuántos puntos y así nos salen cuántas entradas y cuántas salidas vamos a gastar. Aquí, como estamos tirando con pólvola del rey, por cada lugar que nos digan que queremos controlar una luz, cada punto de control gasta una entrada, ni más ni más, pues gasta una entrada y cada circuito de iluminación evidentemente gasta una salida. Entonces, lo primero que hay que hacer es contar el número de entradas y el número de salidas independientes. Entonces, bueno, pues estos señores lo tienen muy bien hecho y nos dan una hoja Excel para el cálculo de entradas. Entonces, pues tú vas calculando cuántas entradas necesitas. Tantos pulsadores de luz, tantos para las persianas y los toldos. Notar que para las entradas y los toldos necesito el subir y el bajar. Entonces, gasto dos entradas, hay que ponerlo por dos, sondas de agua, sondas de gas, presencia, crepusculares, termostatos, etcétera, etcétera. Entonces, nos dan una hoja Excel, ya os la he subido al Classroom para que podáis utilizarla para el cálculo de entradas. Lo mismo para el cálculo de salidas. Pues a ver cuántos circuitos de iluminación, cuántas persianas y toldos, cuántas zonas de calefacción, aire acondicionado, cuántas electroválvulas, cuántas electroválvulas de riego, cuántos enchufes controlados. Con esto nos sale cuántas salidas y luego, bueno, pues también cuántas salidas reguladas para los diners. De acuerdo. Y finalmente, bueno, pues todos los demás. Nosotros lo vamos a simplificar a entradas y salidas y poco más. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues simplemente, cuando es entradas, pues lo dividimos entre 8, porque tenemos módulos de a 8, ¿me entendéis? y cogemos el entero superior. Entonces, si me salen 45 entradas, pues digo 48 entre 5, 5 con 6, pues tengo que poner 6 módulos y dejo algunas para usos futuros. Siempre se recomienda dejar por lo menos el 10% para usos futuros. ¿Cálculos de salidas? Pues lo mismo. Las salidas son de a 6, pues si me salen, por ejemplo, 27 salidas, pues 27 entre 6, 4 y media. Pues necesito 5 módulos de salidas. Así de sencillo. ¿Vale? Bueno, pues dejas algunas. Si quieres utilizar el módulo 2 entre las 2 salidas, pues se lo restas o coges el entero superior. No tiene más. ¿Vale? Y luego, pues con los módulos adicionales es un poco lo mismo. Y lo que está también muy, muy bien es que en la hoja Excel tenemos el cálculo de las fuentes de alimentación. Entonces, te dice cuántos vatios. Recuerdo que en este sistema todos los módulos van alimentados a 24 vatios. A 24 voltios, perdón. Te dice cuántos vatios consume cada módulo. Pues simplemente lo sumas y te sale un número. ¿Vale? Y como las fuentes dan 100 vatios, pues tienes que coger el entero superior. ¿No? Pues si son 350 vatios, pues necesito 4 fuentes. Tengo que ir hasta 400. No puedo poner media fuente. ¿Lo entendéis? Es así de sencillo. Incluso, como todo esto está pensado para Carrilding, te dice cuántas unidades de Carrilding se gastan. Las unidades de Carrilding, podéis entenderlo todos, el PIA utiliza dos TE. Las unidades se llaman TE. Pues cuántas unidades de Carrilding. Para cuando tú tengas que comprar el Carrilding, normalmente tú vas a la tienda y pides un cuadro eléctrico, un cuadro domótico, y lo primero que te van a decir, ¿y que de qué tamaño? Tienes dos filas de 32, tres filas de 32, dos filas de 64. Y tú, pues no tengo ni idea. Espérate que vamos a verlo. Es más grande. Bueno, pues aquí es muy guay porque la hoja Excel, si tú le dices los módulos que necesitas, te permite calcular cuántas unidades de Carrilding necesitas. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, pues ahí tenéis en el... en el Classroom la maravillosa, bueno, la hoja para calcular el... el sistema este. ¿Vale? Aquí lo tenéis. La hoja Excel donde podéis hacer el cálculo de módulos de entradas y salidas y salidas reguladas, el cálculo de las fuentes de alimentación según cada uno de los módulos que os hacen falta y el cálculo de los cuadros. Esto lo calcula todo automáticamente. Entonces, vamos a poner un pequeño ejercicio de planificación a ver si sois capaces de hacerlo. ¿Vale? Habría que planificar esta vivienda y habría que planificar este hotel. Lo voy a poner en la pizarra. Bueno, vamos a ver la solución. La vivienda. Cálculo de entradas y salidas, módulos, cuadros y fuentes de alimentación. A ver. 12 pulsadores de luz, 3 persianas, una sonda de agua, una sonda de gas, dos detectores de presencia, un crepuscular, un viento, dos termostatos y uno de otros. ¿Esta es la lista de entradas? Sí, ¿no? Pues aquí le salen 27 entradas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? A alguien que no le salgan 27 podemos intentar ver por qué. En otros pone uno porque es uno. ¿Veis? Y detector de agua y sonda de agua solo gasta uno de los dos. ¿Vale? Y las persianas pues es 3 por 2, 6. Ya, pero en la especificación había una entrada de otros que no sabemos qué es pero había que ponerla. ¿Vale? Bueno, a ver. Planificación de la vivienda. La salida, 9 luces, 3 persianas, el motor de la puerta de garaje, calefacción, aire acondicionado, electroválvulas, 7 enchufes controlados y 2 de riego. ¿Sí? Aquí le salen 32. Sí, porque hace 3 persianas más el garaje, 4. El motor de la puerta del garaje os dije que lo consideráis como persiana. 2 de calefacción, 2 de aire acondicionado, 2 electroválvulas, 7 enchufes y 2 de riego. 32. ¿Vale? ¿Estáis? ¿Sigo? Y luego, bueno, aquí para los cálculos lo que pasa es que lo calcula el diferente porque hace, hace, en realidad hace 23 entre 8 y 28 entre 6 porque luego también mete módulos de dos entradas, dos salidas. Lo hace diferente que vosotros. Mete, porque le da la gana, mete cuatro módulos de dos entradas, dos salidas. Entonces, a la primera cifra de 27 le resta 4 y a la segunda cifra de 32 le resta 4 y luego divide entre 6 y entre 8. Pero lo hace él porque se encomienda a quien sea y luego aquí, bueno, pues calcula los módulos de entrada, los de salidas, pone dimmers, pone todo, bueno, le salen 60 vatios y le salen 53 T de estos. Esto no vale. Bueno, y ahí sería un poco donde estaban todos los aparatos en la casa. Bueno, es un poco diferente. Vamos a ver la del hotel. Sí, salen 60 vatios. El hotel. Bueno, el hotel tiene menos miga porque al final te pide ocho pulsadores de luz, o sea, ocho interruptores, uno para persianas que cuenta como dos, sonda de agua, dos detectores de presencia, un termostato y un tarjetero. Para controlar siete luces, una persiana, un control de calefacción, un aire acondicionado y una electroválvula. Total, le salen, lo multiplica todo por 25, pues 300, 375 entre 25 que son 8 y 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 entradas. 8 y 2, 10, perdón, 14, 14, pero aquí es del detector y las sondas solo gasta uno. Ah, mira, lo había puesto yo aquí para no andar. Y 12, y 12 salidas. ¿Las 15 de arriba? Ah, pues está mal, son 14, no. 8 y 2, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, no, pero esta no la cuenta es. No, pero es cero, 15, y el tarjetero es otros. Y luego, pues eso, 12 por 25, 300, o sea, 12 salidas. Y luego para el cálculo, aquí vuelve a restarle, porque hace, pone un 2 entre las dos salidas en cada habitación. Entonces le resta, le resta 2 y 2 a cada uno. Total, que le salen 7 fuentes de alimentación. 6 con 23, aquí en el hotel. A ver, lo tengo esto en hoja Excel, creo que sí. Sí. 2. Ute, 6. Ute, 7. Gracias.